El Consejo de la Transparencia en Chile, esa experiencia viene muy reciente, tres años, pero los resultados, así a voz de pronto, son muy positivos. Así es, esta ley de transparencia fue promovida transversalmente por parlamentarios del gobierno y la oposición de la época, yo recalqué que poner en régimen instituciones como esta requieren de una voluntad política abrumadora, eficaz y mantenida en el tiempo y transversal. Estamos en este momento discutiendo una modificación de la ley en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. A mí me invitaron, porque soy presidente de esa Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a la Cámara de Diputados. Así que he tenido ahí una visión privilegiada de lo que pasa y de lo que no pasa. Y además, en la Comisión de Constitución acabamos de aprobar una ley de probidad, que es muy importante, orientada a terminar con los conflictos de interés, o a disminuir, prevenir conflictos de interés y sancionarlos. El gobierno del presidente Piñera ha tomado con mucho ímpeto y con mucha eficacia administrativa y se ha constituido una especie de vector, un eje del gobierno de la coalición por el cambio, de la alianza por Chile. Así que yo estoy muy contento de haber cooperado con ese esfuerzo. Lo que son esfuerzos, vuelvo a repetir, transversales, no tienen nada que ver con derechas y izquierdas, tienen que ver con los buenos gobiernos. En un momento en que hay una ola mundial de indignación, tanto en España como en Chile, como en los países árabes, hay que tratar de decodificar lo legítimo que tienen esas aspiraciones. Muchas veces, generalmente, detrás de esas aspiraciones hay una demanda insatisfecha, de mayor transparencia, de mayor igualdad de oportunidades, de debida cuenta de la autoridad, de terminar con áreas grises, de contuerno entre política y negocio. Y todos esos son temas, vuelvo a repetir, de buen gobierno. Tienen que ver con la mejor democracia, no tienen que ver con posiciones de izquierda o de derecha. Un pequeño mensaje, muy breve mensaje para la ciudadanía que nos sigue con nuestra programación desde España y Chile al mundo, que son chilenos aquí en España y chilenos también que están en nuestro territorio. Bueno, feliz de estar en la Madre Patria y en esta Alma Mater, que es la importante Universidad de Alcalá, con una tradición intelectual, ética, tan gloriosa. Uno se siente sobrecogido cuando está en sus patios, en sus claustros, en su paraninfo. De haber venido a aportar es muy, muy interesante. Aquí estuvo también el presidente de la República hace poco y próximamente recibe el premio Cervantes, en cuya casa estuve ayer. El gran poeta, o antipoeta, como a él le gustaría que le dijeran, Nicanor Parra, de quien soy un rendido admirador. Cuyos comentarios, cuya poesía, cuyo mensaje tan chileno, siempre estoy oyendo, siempre estoy escuchando y tratando de cultivar. Esperamos que no sea la última vez que estén nuestras pantallas. Bueno, muchas gracias, aquí estaremos a disposición de ustedes. Saludos a todas, amigas y amigos españoles en Chile y chilenos en España. Gracias.